Hay un llanto de mucha gente, un granuja que está dominando Ya no tenemos a dónde ir, y todo un pueblo soportando Un enemigo invisible, peligroso, llegó en el peor de los momentos Con todo un pueblo encerrado, y sin funciones su parlamento Vale la pena y mucho gritarlo, vale la pena y nunca callarlo Están vendiendo a nuestra patria, el pueblo puede y debe evitarlo Están pasando ahora mismo, mientras escribo y mientras les canto Hoy nos están bloqueando, de todos nosotros se están burlando Solo existe la oportuna esperanza, un grito inmenso de un pueblo Hoy la patria está en peligro, debemos salvar la patria Vale la pena y mucho gritarlo, vale la pena y nunca callarlo Están vendiendo a nuestra patria, el pueblo puede y debe evitarlo Vale la pena y mucho gritarlo, vale la pena y nunca callarlo Están vendiendo a nuestra patria, el pueblo puede y debe evitarlo El pueblo puede y debe evitarlo El pueblo puede y debe evitarlo El pueblo puede y dejarlo